Gracias por continuar en Mega News Orlando. Esta mañana de hoy martes, el gobernador Ron DeSantis firmó un proyecto de ley diseñado para mejorar la seguridad escolar en todo nuestro estado. Según la oficina del gobernador, la HB 1421 busca dar mayor seguridad a las escuelas del estado a través de comisiones de seguridad y da total decisión a las agencias de la policía y alguaciles a arrestar en las escuelas charter y obliga a capacitar a los empleados de las escuelas en el tema de salud mental de los estudiantes. El gobernador dijo que todos los niños necesitan un entorno de aprendizaje seguro y protegido. Además, precisó a través de un comunicado que al firmar la ley HB 1421, continúa construyendo sobre los muchos pasos que ha tomado desde el 2019 para implementar las recomendaciones de la Comisión de Seguridad Pública de Marjorie Stoneman Douglas al tiempo que realizamos inversiones récord en salud mental y seguridad escolar, precisó. Pero, ¿qué exactamente aborda la ley diseñada para mejorar la seguridad escolar en Florida? Primero, autoriza al comisionado de educación a hacer cumplir en lugar de limitarse a supervisar el cumplimiento de la seguridad y protección escolar. También autoriza a los oficiales de escuelas seguras a realizar arrestos en la propiedad de las escuelas charter. Además, requiere que todos los oficiales de las escuelas seguras completen la intervención de crisis y la capacitación para mejorar el conocimiento y las habilidades para responder y reducir los incidentes en las instalaciones escolares. También requiere que los agentes de la ley estén presentes y participen en simulacros de emergencia de agresores activos. A su vez, requiere que las juntas escolares adoten planes de reunificación familiar en caso de evacuación. Además de ello, pide que los distritos escolares certifiquen anualmente que al menos el 80% del personal escolar haya recibido capacitación obligatoria para la salud mental de los jóvenes. Esta noticia la puede ver nuevamente en nuestro canal de YouTube. Solo búsquenos como Mega TV Orlando.